¡Ay! A esta hora y con este frito, ¡qué rico una aromática! ¿Dónde podré yo encontrar una aromática bien rica y deliciosa? Pues, en Hecho en Medellín, porque Hecho en Medellín llega a mi parque, tu casa, para brindar este espacio a nuestros emprendedores. Y aquí tenemos, de Ancestraria Aromáticas, a Sandra Ramírez. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a ustedes, al equipo de trabajo y a todos aquellos ciudadanos que hoy nos miran. Bueno, Sandra, cuéntanos esa historia de cómo llegaste tú a emprender y por qué las aromáticas. Bueno, Ancestraria nace con un propósito y es generar riqueza para bendecir a aquellos que tienen menos posibilidades. Ancestraria nace como resultado de asumir una problemática, que es la de los campesinos cafeteros. Cuando se procesa el grano de café, solo se aprovecha el 10%. El resto del producto se desecha como contaminante, que es la pulpa y la cascarilla. Entonces, nosotros lo procesamos, acompañamos a los campesinos que cultivan café orgánico. Este producto es totalmente orgánico, libre de fertilizantes, de plaguicidas y con suelos totalmente limpios. Perfecto, o sea, no es solo algo muy natural que va a beneficiar mucho al consumidor, sino que también tiene un aspecto social muy lindo y es que esas personas que trabajan tanto el campo, a quienes les debemos, también puedan beneficiarse de esto. Claro que sí, son nuestra fuerza laboral, pero al 100%. ¿Hace cuánto comenzaste, Sandra? Comenzamos en 2018. Dices comenzamos, o sea, no eres tú sola. ¿Quiénes más entonces están en este proyecto? Ancestraria la acompaña todo un equipo de trabajo. Tenemos Terrapetra, que son nuestros aliados estratégicos y nos acompañan con los campesinos, para que ellos puedan certificar su cultivo como orgánico, para que puedan trabajar la materia prima con ternura y con amor. Tenemos otro equipo detrás, que es Fundaciones. En este año estamos trabajando con la Fundación Amando a mi Prójimo, en esa labor social de, cuando les hablo de riqueza con un propósito, es porque las ganancias de Ancestralia Aromática se van directo a proyectos productivos en Fundaciones que nos presenten esos proyectos. Qué bueno y qué especial eso, Sandra. Y también es muy bueno y especial que nuestros televidentes nos llaman cuando algo les llama mucho la atención. Y este es el caso de María, que vuelve y nos llama. Hola, María. Hola, María. Tesoro, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí yo fascinado porque estoy conociendo este proyecto, que mira todo lo que hay detrás de estas aromáticas muy especiales, que enseguida las vamos a preparar y van a ver por qué son tan especiales. A ti te gusta la aromática, María. Vea, yo le voy a dar una receta y no le cuesta lo que le cuesta a la casa. Coge la piña, la lava bien lavada antes de pelarla. Sí. Después de que la pele, todas esas cáscaras las eche en una olla. Ella si quiere les echa panela y si no la cocina así con canela. Después la envasa, la metí a la nevera y ahí tiene una aromática deliciosa, nutritiva para el organismo por dentro. Qué rico, María. Dios los bendiga. Ay, María, muchas gracias. No se me olvide. No se me olvide. Y eso va a quedar una agüita de piña muy saborizada, muy rica, muy deliciosa, hecha en casa. Bueno, mi amor, Dios los bendiga. Chao, mi María. Chao, mis tesoros. Bueno, aquí tenemos, entonces María nos da una aromática hecha en casa ahí con ese saborcito a piña. ¿Qué variedades, qué encontramos entonces en Ancestralia? Ok. Ancestralia en este momento tiene cuatro variedades gracias al concurso Capital Semilla, del cual somos ganadores del año pasado. En la versión del año pasado nos proyectaron y tenemos dos líneas. Una que se llama Aires de la Costa Caribe y entonces tenemos Candelaria y Colombia. Ustedes las encuentran así, ¿cierto? Esto es presentación por 100 gramos y en la parte posterior están marcadas, tenemos registro INVIMA, tenemos código de barras, gracias a Capital Semilla. Sí, y nuestras otras dos variedades son Poma Rosa y Amalia Rosa, que son de la línea de frío de montaña. Estas dos variedades tienen diferencias. Aires de la Costa Caribe, usted toma una bebida aromática que le da como ganas de mover los hombres. Como que tiene sabor. Doral, frutal, dulzona y Aires de la Costa Caribe son aromáticas más fuertes, puntuales, maderables y cuyo sabor se concentra en el paladar. Muy bien, Sandra, ¿y cómo yo puedo preparar esa aromática para que tenga ese sabor, esa consistencia y todos los beneficios que aporta? Listo, entonces hoy les quiero enseñar. Ancestralia aromática se puede preparar en infusores, ¿sí? Los infusores tienen un dispositivo al interior en donde se deposita el producto o lo podemos preparar en la prensa francesa en la que también preparamos café. Cuando ya tenemos el producto, agregamos nuestra agua caliente y Juan Pablo, si es tan amable y me retira, la preparamos en el del centro. En el del centro. Eso, agregamos el agua caliente, hidratando todo el producto. Todo, que el agua permee todo. Todo, que lo hidrate. Quiero contarles que toda la pulpa de café. Y hasta aquí se siente el aroma inmediatamente. Sí, toda la pulpa de café es deshidratada al sol y al deshidratarse al sol se concentran los azúcares y los antioxidantes. Podemos tapar Juan Pablo, ¿sí? Y si ustedes pudieran oler. No, es que es impresionante, me impactó mucho, Sandra, porque, o sea, solo pusiste el agüita e inmediatamente empecé a sentir el aroma, hay un aroma muy agradable. Dejamos reposar de tres a cinco minutos y si ustedes miran la destilación, ¿cierto? La primera destilación es fuerte, es concentrada. Entonces, ancestral y aromática, al ser deshidratada al sol, tú puedes utilizar la misma porción tres veces. Es decir, esta es nuestra primera preparación. Podemos reservar, preparar más tarde y aún una tercera preparación. Espectacular eso. Entonces, ¿podemos tomar ya? Claro que sí, vamos a degustar. Muy bien. Y contarle a nuestros televidentes que si son amantes de las aromáticas, Sandra nos tiene un detalle para ustedes, para que ustedes aprovechen y estén muy pendientes, marcando la 604-268-6030. ¿Qué tenemos entonces, Sandra, para nuestros televidentes? Para nuestros televidentes, nosotros tenemos dos ancheticas, ¿cierto?, en donde están 100 gramos de una de nuestras variedades, acompañada de un pequeño recordatorio de que es ancestralia, que está envuelto en un pergamino. Perfecto, entonces, las dos llamadas que recibimos en estos momentos, que diga, yo soy amante de la aromática, tiene entonces esta anchética de gracias a ancestralia para que ustedes puedan disfrutar estas variedades y así como nosotros lo vamos a hacer en estos momentos, pues usted pueda hacerlo en casa. Adelante, Juan Pablo, puedes tomar, acompañado de una galleta, de otro de nuestros emprendedores de Medellín, de alfajores, delicioso, es galleta de leche de almendras. A mí me gusta siempre oler las cosas antes de consumirlas, como para que todos mis sentidos estén como activados. Y huele delicioso. ¿Visto bueno? Buenísimo, ¿no?, es muy distinta, porque estamos acostumbrados a la aromática de la bolsita y eso que también saben muy ricas, pero esto sí es como otro nivel. Nuestra promesa de valor es que ancestralia es una aromática fragante, los olores se concentran en el paladar, en el olfato y es una experiencia maravillosa. Y en la lengua, o sea, la terminé de probar y es como que se me volviera a hacer juguito en la boca. Sí, éxito. Esa es la sensación. Muy bien, y tenemos en estos momentos llamada a Sandra. ¿Quién nos llama en mi parque, tu casa? Hola. ¿El santo diseña es? Me encanta la aromática. Muy bien, ¿y con quién hablamos? Con Marina. Ay, Marina, es que aquí entre tanto invitado y tanta cosita, entonces no te distinguí. Y pues, Marina, tienes entonces tu aromática, gracias a ancestralia, para que la disfrutes. Qué delicia, muchas gracias. ¿Cuál es tu aromática favorita? Ay, para mí todas. ¿Todas? Es que quiero probar esos sabores porque no los conozco. Y vea, no exagero, usted va a ser testigo, usted misma la va a probar y usted se va a dar cuenta que yo no estoy aquí como, ay, echándole flores porque sí, porque es nuestra invitada y porque no podemos hablar mal. No, o sea, uno no tiene que ser mentiroso. Entonces, ahí vas entonces a disfrutar. Marina, muchas gracias por llamar. Muchas gracias a usted y a la chica invitada. Muy bien. Un abrazo desde Ancestralia Aromáticas. No, es que qué rico esa sensación que queda. Uno la prueba y una vez pasa el trago, en la boca como que sigue activándose a una fragancia, el aroma, el saborcito residual. Ok, Ancestralia es una mezcla de pulpa de café, ¿sí? Todo lo que hacemos con nuestros campesinos es esa pulpa de café, tratarla con amor y mezclarla con plantas aromáticas y especias. Perfecto. Sandra, aquí para que lo compartamos a los clientes. ¿Y tú qué profesión tienes? Mi profesión es la microbiología, soy microbióloga de base. O sea, que se garantiza que todo esto tiene el ojo bien puesto microscópicamente para decir que esto es 100% natural y que no tiene nada químico, ni bacterias, ni nada por el estilo. Nada, nada. Vamos camino a la búsqueda de sello verde porque nuestra materia prima es certificada como orgánica. Muy bien. Y aún dejé un poquito para probar la galletica que me decías que también es emprendimiento de acá. Emprendimiento de una gran amiga, Juliana. Te abrazo desde acá, desde Telemedellín. Son galletas de leche de almendras sin azúcar para aquellos que tienen dificultades con los edulcorantes o para los que quieren bajar de peso o mantener fitness. Un poquito. Juli, felicitaciones también. Esta galletica está muy, muy rica. Y no necesita azúcar. No, es maravilloso. El sabor. Perfecto. Sandra, las redes sociales, contacto, mejor dicho, aquí. Estamos es para impulsar cada vez más este emprendimiento. Gracias. Estamos en este momento en la plataforma Hecho Medellín. Nos pueden, a través de la plataforma, nos pueden contactar, comprar y llevamos a domicilio. Y nuestras redes Instagram y Facebook son Ancestralia Aromáticas y el contacto directo es 321-759-7449. Cuando ustedes ingresan al Instagram, donde dice Tienda de Alimentos Orgánicos, clic y los llevan directamente al WhatsApp. Perfecto, Sandra. Y por último, ese mensaje. Para quienes tienen ese palito de querer emprender, de querer también sacar sus proyectos, sus ideas. Entonces, ya tú como emprendedora que también, entonces, tienes esta experiencia, ¿qué les podrías decir? Primero, presentar todo a Dios. Nos dirige, nos guía y nos proyecta. Segundo, disciplina, constancia, perseverancia. Y tercero, los medellinenses tenemos una gran escuela empresarial y se llama Capital Semilla. Soy fiel seguidora de Capital Semilla.